Porque a la próxima cita te hago la amonestación, porque bueno, es que cualquier falta primero te amonestan y si la vuelves a reincidir, entonces ya te pueden multar. O sea, es muy bonito que te conozcan y que te digan Sony en cualquier parte. Pues no te creas que antes Sony se ha caracterizado siempre, yo me caracterizo por ser espontáneo. Por ejemplo, yo tengo una secuencia y de esa secuencia hago improvisación y me muevo, pero regreso a la secuencia y me vuelvo a salir. Entonces la improvisación ha sido gran parte y factor fundamental de que Sony esté vigente, porque antes hacía cierto tipo de bromas y cosas que estaban de moda. Cuna de Lobos, la canción Eternamente Bella con Alejandra Guzmán, ahora es Hasta que el dinero lo separe, ahora es canciones de otros artistas más nuevos. Entonces el estar siempre vigente y actual y aparte la improvisación, que es algo que me caracteriza, pues me ha ayudado que la gente de antes y la de ahorita, pues igual me recuerden algunos y otros me conozcan, porque los niños nuevos me van conociendo y ya unos me gritan Sonny Batista, porque como me parezco el luchador ese, pues me confunden y pues yo no los saco del error, porque para qué dejarlos con la creencia. Yo quiero agradecer principalmente, mira, se oye trillado, pero nace del corazón a Dios, a Dios porque Él creó a los que me crearon a mí, porque Él creó al que me creó a mí como personaje. Mi mamá, mi papá, son los papás con más defectos, pero unos defectos tan hermosos que no los cambiaría por nada. Mi mamá amorosa, siempre cuidándome, mi papá siempre recto, recio con uno, de palabras muy fuertes, pero un papá que me dejó muchas experiencias y me dejó algo muy grande, que es el amor por la familia. Por eso digo, la familia siempre unida, una frase de un compañero, pero que yo la he tomado como propia. Mi tía Charito, que es mi, no puedo decir mi segunda mamá porque parejea con la primera, mi tía Charito la adoro. Mis hermanos, mis hermanas, que se enojan conmigo, pero finalmente se enojan porque me quieren. De aquí del canal, al señor Francisco Escárraga, no se la amenace decirlo. El señor Espinoza, el señor Jorge Rodríguez Berlanga, mi jefazo también, Edras Cautiño, mi superjefe.